Pelota contra el área, penal para mí, gol! Gol de Argentina, Julián Álvarez. La pelota puesta en profundidad para la llegada de McAllister. Para mí le hizo penal el arquero. El balón que derivó en costado y Julián Álvarez la terminó empujando para abarcar la apertura en el partido. Argentina, casi sin proponérselo, está ganando el partido 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué buena pelota que metió Messi, que dijimos que estaba durmiendo. Acá Pepe dice que estaba cansado de hacer todo ese recorrido en el pasillo para llegar a la cancha. Por eso dije que no corría, pero metió una pelota en profundidad. Llegó antes y termina convirtiendo el gol. Para mí hubo penal también, pero Argentina se pone en ventaja en un partido que había sufrido y en el que arranca el segundo tiempo y sin que hubiese pasado nada, ahora lo está ganando. Y pone el primero Julián Álvarez. Mete el gol que gritaron todos los argentinos. Menos uno. Menos Alexis McAllister que cayó desplomado después de chocar contra el arquero. Preocupó a sus compañeros que rápidamente fueron a ver cómo estaba. Después el número 20 ya se levanta. Gana la Argentina. Argentina 1, Canadá 0. Portazo a terreno de Canadá. Despeja la pelota Bombito, pibe. La viene a buscar Lo Celso de taco al medio. Saca otra vez Bombito. Siempre atento. El balón que contra un costado recupera para Argentina Lo Celso. Gira y toca atrás. Deja para Acuña. Acuña otra vez con Lo Celso. Lo Celso más atrás para Martínez. Giotamendi hace correr la pelota en dirección del Dibu Martínez. Este juega para la salida del Cuti Romero que levanta el balón contra un costado. Parecía falta. El árbitro dice que no. La perta la saca Argentina. Va saliendo por izquierda. Balón que viene para Lo Celso. Lo Celso para Messi. Messi tiene a la derecha de Paul. Va al área. Jugo para Julián Álvarez. Tocó por Martínez. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina, Lautaro Martínez! Otra gran pelota puesta por Messi al área. Apareció Lautaro Martínez y ahora sí. Definió bien para tocar ante la salida del arquero y marcar el segundo. Liquidar el partido y darle los tres puntos a Argentina en el estreno. Gana el campeón de América, Lautaro Martínez, Argentina 2. Canadá 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y en varias oportunidades del partido, las pelotas filtradas de Messi fueron determinantes. No corrió, parece que está enojado, no responde bien en algunas jugadas, pero tiene todavía ese toque sutil que le permitió ser protagonista simplemente con algunos pasos. Llegó muy bien Lautaro, entró, Argentina gana sin jugar bien y habiendo sufrido mucho, pero arranca ganando. Tomás y a celos le dijo Messi a Lautaro Martínez que esta vez sí la mandó al fondo de la red. Lo grita con bronca, lo grita con rabia, lo grita con ganas Lautaro. Que pone el 2 a 0 de Argentina ante Canadá. La selección argentina que prepara variantes. ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina!